¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy hay una colaboración que ha hecho Pixels con un proyecto llamado Kaidro. En esta colaboración está regalando un NFT, el cual lo vamos a poder usar dentro del juego. Y para poder mintear este NFT tenemos que ir a la playa, nos vamos a esta tienda. Esto es solamente por 24 horas, solamente quedan 12 horas para poder mintear este NFT y es completamente gratis. Cuando nosotros le demos clic a la casa, nos va a redireccionar a la página de Kaidro. Aquí vamos a tener que esperar porque hay mucha cola. Más o menos el tiempo que vas a esperar es entre 20 a 30 minutos, va a depender en qué posición estés. En este caso me pusieron en la posición 7088, estuve unos 30 minutos esperando. También quiero compartirles un par de imágenes o vídeos que he sacado del Twitter de los chicos de Kaidro. Este sería básicamente el juego en el cual ellos están trabajando. Es un juego que va a venir próximamente. También han compartido algunas cinemáticas de lo que va a ser su proyecto. Está muy muy bonito. Entonces una vez que ya terminó la página, ya pasamos la cola, vamos a loggearnos. Conectamos nuestra wallet de nuestra cuenta main de Pixels. Vamos a conectar nuestra wallet. La vamos a dar a sync. Nos loggeamos. Vamos a firmar el permiso que nos pide. Lo firmamos. Y ahora en la parte inferior derecha vamos a poder mintear este NFT. Acá tenemos que pagar obviamente el fee. En este caso puedes usar o dos opciones. Puedes usar pagando en Ronin o también usar la transacción gratis que te provee la propia wallet de Ronin. En este caso uso una transacción gratis. Le damos a continuar y acá nos va a decir Min in Progress. Lo único que nos queda es esperar. Si vamos a nuestra wallet en la parte de NFTs. Ahí es donde nos va a aparecer el NFT de Kaidro. Entonces se han pasado unos 20-30 minutos. Vamos a ver nuestra wallet. Le doy a NFT y acá aparece el NFT de Kaidro. Una vez que ya lo tenemos en nuestra wallet ya no nos tenemos que preocupar de nada. Ahora como les comentaba. Una vez que pasen las 24 horas. Que solamente quedan 10 horas a partir de ese momento. Vamos a poder ver en nuestra Ronin Wallet que es lo que minteamos. En este caso todavía no nos sale una imagen. Por lo tanto todavía no está revelado. Pero ya lo tenemos en nuestra wallet. Entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado la información. No te olvides de suscribirte al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!